Muy buenas gente, el día de hoy hablaremos de la comunidad de Minecraft, sí, esa misma que se encarga de mantener el juego vivo a base de su gran variedad de creaciones para todos los gustos y colores. Y aunque muchos no lo piensen tanto, es una comunidad enorme, que por diferentes motivos se encuentra bastante separada y año tras año parece que se separa aún más, pero tampoco todo es tan malo, así que hoy veremos lo bueno y lo malo de la comunidad de Minecraft. Y de paso te podrás enterar de cosas que no todos saben sobre esta comunidad, comencemos con lo bueno, ya que lo más turbio lo dejaremos para el final. Entre las cosas buenas, tenemos que el juego sigue vivo a día de hoy gracias a la comunidad, que se encarga de hacer todo tipo de creaciones, desde texture packs hasta mapas, todo para que la misma comunidad sea beneficiada y los use para seguir divirtiéndose en este juego. Tampoco nos olvidemos de que todos los servidores del juego están creados por la misma comunidad, o sea que Mojang solo se encarga de hacer el juego y la comunidad básicamente crea el resto. A simple vista parece que los jugadores de Minecraft somos muy unidos y nos apoyamos para diferentes causas con el fin de mejorar el juego, pero esto no es tan así. Si bien una buena parte de la comunidad solo busca ayudar a los demás jugadores sin recibir nada a cambio, o sea que trabajan gratis, otros lo hacen con el objetivo de ganar dinero, como en Minecraft Bedrock y su Marketplace. No digo que esto esté mal, está bien si quieres ganar dinero creando cosas, sino que la cosa ya se empieza a poner turbia cuando estos productos que se venden son contenido robado o copiado de gente que lo hizo gratis en algún día, generando varios conflictos entre los jugadores de Minecraft. Pero si les decía que la comunidad no está tan unida, es porque se caracteriza por dividirse por casi todo lo que haya ocurrido en el pasado, algo bastante triste. Al igual que yo al enterarme que el 75% de ustedes ven los videos y no se suscriben, así que si quieren pueden suscribirse y ayudarme en esto. La primera gran división fue hace bastante tiempo, con el nacimiento de Minecraft Bedrock, que en un inicio era Pocket Edition, pero esta no llegaba ni a parecerse a Java. Sin embargo, cuando la renombraron como Bedrock, tuvo una gran mejora, haciéndola cada vez más parecida a Java, a tal punto de que son parecidas y tienen casi la misma cantidad de contenido. Pero lastimosamente, los jugadores de Java siempre han visto a los de Bedrock como seres inferiores, debido a que desde un inicio esta versión fue inferior, cuando era Pocket Edition. Pero a día de hoy las cosas ya no son tan así, provocando que ahora jugadores de Bedrock afirmen que Java es inferior, y así es como esta comunidad se empezó a dividir. Pero esto no termina aquí. Tiempo después, con la salida de Minecraft 1.9 y el enorme cambio en el PvP, la comunidad se volvió a dividir entre los que preferían el antiguo y los que preferían el nuevo. Pero esta división termina afectando gravemente al modo online de Minecraft Java, debido a que la mayoría prefiere el PvP antiguo, obligando a los servidores a trabarse en la 1.8.9. Y así estos no pueden aprovechar tanto el nuevo contenido que saca Minecraft año tras año. Si el PvP no se hubiera cambiado, lo más probable es que todos los servidores de Java estén en la última versión. Imagínense las modalidades de siempre, pero con todo el contenido que se añadió desde 2016. Sin duda un gran cambio que nos perdimos por esta división de la comunidad. Mucha gente cree que las divisiones de la comunidad terminan aquí, pero no, existen aún más por desgracia. Desde los que consideran que Minecraft debió quedarse en la 1.16, y se niegan a jugar otras versiones superiores a esta, hasta los que creen que Minecraft debería eliminar Java de una vez por todas. Pero sin embargo, algo que separa bastante la comunidad es una cosa que pasa todos los años, y lo peor de todo es que Mojang es la empresa responsable detrás de esto. Estoy hablando de las MobVote. No existe nada peor que se pare a la comunidad a día de hoy. En un inicio, estos conflictos con las votaciones no eran tan fuertes, pero todo se empezó a descontrolar en 2020. Un año muy especial para Minecraft, que indicaría el final de una comunidad tranquila. A Mojang en las votaciones se le ocurrió agregar tres mobs, el Isologer, el Glow Squid y la Moobloom. Aunque esta última no le importa a nadie. Entre el calamar gamer y el pillager de las montañas había una enorme diferencia. Por un lado teníamos un nuevo enemigo que encajaba perfectamente con las nuevas montañas que se suponía que tenían que venir en la nueva actualización, lleno de ataques especiales, y por el otro lado teníamos un calamar que brilla. Sí, solo hace eso. No se imaginan la cantidad de odio que se generó debido a que terminó ganando el mob más inútil. Y esto también llegó a afectar a youtubers famosos como Dream, que en ese momento se estaba volviendo muy conocido y al mismo tiempo ganándose el desprecio de muchos jugadores. Y por si no era suficiente, Mojang decidió hacer las votaciones en Twitter. O sea, el mismísimo infierno si hablamos de toxicidad. Uno pensaría que el año que viene se solucionarían estos problemas, pero no. Pasó lo mismo. Gente insultando a jugadores que preferían a otro mob. Y al año siguiente, lo mismo. A día de hoy el pobre sniffer recibe mucho hate por ser completamente inútil y solo darte dos flores que son decorativas. Como podemos ver, esta comunidad se separa por un montón de cosas. Pero hasta aquí nada muy turbio, solo gente que se dedica a crear toxicidad en redes sociales. Comencemos por la parte que se dedica a crear cosas que simplemente no van con Minecraft. Cosas del estilo de Jenny's Mod. Muchos ya se pueden hacer una idea de lo que estoy hablando. Y no solo es creación de mods turbios, sino que creadores de contenido como KFRBC llegaron a crear contenido que no sé cómo pudo subir eso a YouTube sin que lo baneen. Tenemos ejemplos como las típicas animaciones turbias que te aparecen en YouTube Shorts. Minecraft es un juego principalmente orientado para menores de edad y bastantes niños. Y sorprendentemente, este tipo de contenido tiene unos números que ya quisiera tener yo en mis videos. Así que por lo visto, hay bastante interés en esto. Pero en donde realmente está lo más oscuro de la comunidad de Minecraft es en los servidores. En el mismo lugar donde puedes estar jugando tranquilamente, existen grupos de personas que son capaces de molestarte tanto a tal punto de que termines dejando el juego. Esto no es tan fácil que se dé, por ejemplo, jugando Skywars. Si no, es algo que normalmente pasa más en comunidades de modalidades pequeñas. Donde los usuarios nuevos no son tan bien recibidos y abunda la toxicidad. Pero las peores cosas que pasan en un servidor, pasan en uno bastante especial. Que yo creo que todos conocemos. 2B2T. Anarquía absoluta. O sea que uno puede decir y hacer lo que se le dé la gana. Desde símbolos que me desmonetizarían el video. Hasta desaprobación hacia ciertos grupos de personas que hablan un idioma diferente. Como conclusión de esto, sepan bien con quién se juntan en los servidores. Y fíjense a qué lugares están entrando. Pero tal vez se pregunten, ¿por qué hay todo esto en la comunidad de Minecraft? Desde personas buenas que solo buscan ayudar a los demás. Hasta personas que arruinaron la vida de otras. Pues porque Minecraft es un juego que lo juega desde tu sobrino de 4 años hasta un señor de 30. El rango de edad es muy amplio. Entonces te encuentras todo tipo de personas. Pero a lo que quiero llegar con este video, es que debemos dejar de separarnos por cada cosa que pase dentro del juego. Esto simplemente genera más toxicidad. Nos hace ver mal al lado de otras comunidades. Está bien que estén de acuerdo o en desacuerdo con algo, pero díganlo de forma respetuosa. Y andar por ahí insultando a todo aquel que piense diferente, solamente nos arruina como comunidad. Y bueno gente, espero que hayan disfrutado del video. Vean estos dos videos que les dejo por aquí. No olviden suscribirse y dejar su like. Hasta la próxima. Chao.